Esta es la BBC, Cristiano, Bale y Benzema. ¿Podrán clasificar a Perú al Mundial? ¡Ay, pero Yalan! Cristiano y Benzema están en la Liga de Camellos y Bale está retirado jugando golf. Claro, por eso usaremos esta versión de Cristiano Ronaldo del 2017 que metió este auténtico golazo de chalaca. También usaremos la mejor versión de Benzema, aquella que ganó el Balón de Oro. Y por supuesto, también usaremos el Prime de Gareth Bale, donde humilló con su velocidad a Bartra del Barcelona. Y como se puede ver, este es el equipo que voy a usar. Tenemos a Cristiano Ronaldo Prime de 94 de media, Benzema de 91 Balón de Oro y Gareth Bale muy veloz de 90. Además, solo jugaremos la primera parte de las eliminatorias. Y como pueden observar en la tabla, todos estamos en cero y el primer partido va a ser contra Colombia. Y como se puede ver en el video de la MSN, nosotros hicimos en esos 9 partidos jugados 25 puntos. El objetivo es mostrar que la BBC es mejor y que podemos hacer más de 25. La verdad, va a estar muy difícil superar a la MSN. Ellos tan solo empataron un partido, ganaron 8 y no perdieron ninguno. Pero bueno, confiemos en Karim Benzema, en Cristiano Ronaldo y por supuesto en el veloz Gareth Bale. Hay que recordar que la MSN en la vida real tenía mejores estadísticas, pero es que... ¡Ay! Se viene la BBC, sigue Cristiano Ronaldo. Primer ataque de la BBC, Cristiano Ronaldo a pase de Benzema. ¡Creciendo para Gareth Bale! ¡Gareth Bale! ¡Tú, ay, arquero! Tenemos el segundo intento, la agarra Gareth Bale. ¡Tigue Bale! ¡Ancara Bale! ¡Uno pa' uno Bale! ¡Pégale! ¡Ay! Tanto a tapar al arquero colombiano. Llegamos al minuto 45 y no podemos meter gol. Con la MSN creo que mi primer partido fue contra Brasil y los destrozamos. Y con la BBC estoy sufriendo contra Colombia. O sea, es un equipazo, pero tengo a los mejores del mundo. Tengo que meter gol. Bueno, también hay que admitir que la BBC en gran parte era gracias al nivel de Cristiano Ronaldo. ¡Sigue Cristiano, beso! ¡Sigue Cristiano, beso! ¡Cruciano! ¡Ay! Es que tanto a tapar al colombiano. Llegamos al minuto 90 y no pudimos ganarle a Colombia en nuestra casa. Este resultado de la BBC es decepcionante. Con la MSN tan solo empatamos un partido y fue contra Uruguay. La verdad, la BBC me decepcionó. Mientras que la MSN le ganó 3 a 1 a Colombia, la BBC apenas pudo sacarle un empate. No tenemos ninguna otra oportunidad de empate ni de derrota. A partir de ahora solo podemos empatar a la MSN. Pero tal vez podemos superarlos en goles. Así que hay que seguir confiando en la BBC. Y el próximo partido es contra Bolivia. Borrón y cuenta nueva. Tenemos una nueva oportunidad. ¡Qué vergüenza! No puedo creer que el Perú de la BBC esté en puesto 6. Pero nos toca contra Bolivia. Tenemos que ganar confianza en este partido. La primera jugada de mi Perú está llegando al minuto 31. Con un gran pase de Cristiano Ronaldo. Se viene el primero de Perú. Gareth Bale, Gareth Bale. ¡No, Gareth! ¡Sí, lamentate, burro! Era el 1 a 0. Mira, ¿cómo le puedes pegar así, hermano? Usa la derecha. Bueno, ya me acordé que la BBC era más de Cristiano Ronaldo que de Benzema y Bale. Cristiano. ¡Vamos, Cristiano! ¡Sí, Cristiano! ¡Qué fierroso! Cristiano que pone el primer gol. Minuto 38, 1 a 0. Pero hay que tener... Hay que apurarnos porque la MSN metió más goles. ¡Vamos, Bale! ¡Vamos, Bale! ¡No! ¿Cómo te va a quitar Baca, Gareth? ¡Qué cojo! Cuidado con... Es bien, Zambrano. Pierito Quispe para... Benzema. Benzema. ¡Benzema! ¡Pierito Quispe! ¡Qué buen pase para Cristiano Ronaldo! ¡Qué fierroso! Es el partido que necesitamos para chapar confianza. La BBC está volviendo. Bueno, Cristiano Ronaldo está volviendo. Vamos, hay que buscar a Cristiano. Nuestro comandante. Cristiano que se lo saca al boliviano. Sigue Cristiano. Sigue Cristiano. ¡Encada a Crist! ¡Ey, Benzema! ¡Benzema! Cristiano está haciendo todo. No sé si era la BBC. Ahorita que me acuerdo, mejor dicho, la BBC era únicamente Cristiano. Minuto 75. La agarra Garín Benzema. La manda para Gareth Bale. ¡Sigue Gareth Bale! ¡Sigue Gareth Bale, Gareth! ¡Ay, no, no, no! ¡Ey, Benzema! ¡Doblete de Cristiano! ¡Doblete de Benzema! ¡Se despertó la BBC! La agarra Cristiano. Estamos en el minuto 88. Pero ¿y lo que hizo Benzema? Se va solo Benzema. Benzema, Benzema. Le toca para Cristiano. ¡Qué buen equipo! ¡Cristiano! ¡Tres goles de Cristiano Ronaldo! ¡Yo estoy aquí! Terminó el partido y el desempeño de Cristiano Ronaldo fue impresionante. El comandante volvió a despertar. Y era lo que la BBC necesitaba. Porque si comparamos resultados, la MSN tan solo le pudo meter 4 goles a Bolivia. Ese partido terminó 4-1. Mientras que la BBC le ganó 5-0. Y el próximo partido es de verdad donde vamos a ver el nivel de este equipo. Contra Brasil. Se viene un partidazo Brasil, que obviamente es Brasil la 5 veces campeona del mundo. Además, es una Brasil con Vinicius, Rodrigo Góez, Pel... ¿Pelé? ¡Uy, no, no, no! ¿Qué hace Pelé en Brasil? ¡Uy, si ese huevo está más muerto, no! Espera, en paz descanse Pelé, ¿no? Ya, hay que guardarle respeto a Rey Pelé. ¡Pero no me jodas! La MSN no se tuvo que enfrentar a ese bicho. ¡Nosotros sí! Y apenas en la primera jugada del partido, hay un jugador que se quiere reivindicar con Perú. Gareth lo intentaba desde lejos. Pero ojo que los brasileños también quieren meter el gol, ¿eh? Pero está San Galese. Y de hecho, en ese partido, Vinicius haría una jugada maravillosa. Que empezaron a tocar, no sé lo que pasó. Pero la cosa es que peleas y tío, se miro que pone el 1 a 0. Y bueno, Vinicius está recho porque perdió el balón de oro. Así que, se quiere desquitar con Perú. ¿Qué hace, Zambrano? ¡Pero bótala, hermano! 2 a 0 Brasil. Y a pesar de que Brasil nos está metiendo la humillada de nuestras vidas. Hay un jugador que sabe que quiere venganza. Sabe que quiere reivindicarse con el pueblo peruano. ¡Ancara Gareth Bale! ¡El ciclón galés! ¡Vigue Gareth! ¡Qué fusil! ¡Qué golazo de Bale que nos pone el 2 a 1! Antes del minuto 45. Y por supuesto que el ADN Real Madrid corre por las venas de estos jugadores. Pierito Kipe la manda para Benzema. Benzema que sigue 1 para 1 contra Militao. Lo saque y les pega. Apenas iniciando el segundo tiempo, se empató todo. El galés peruano intentaría una vez más. Pero es un cornudo de miércoles. ¿Cómo le vas a pagar al palo? Y bueno, por más que se intentó, el partido terminó 2 a 2. Se acabó el debate. Porque el resultado de la MCN contra Brasil fue que ganaron 3 a 2 en el último minuto. Y la BBC tan solo se quedó un empate 2 a 2. Bueno, tal vez ya no podemos superar en puntos a la MCN. Y con esto queda demostrado que la MCN es un mejor trío que la BBC. Pero aún así tenemos una misión de clasificar a Perú al Mundial. Así que hay que ganarle el partido a Ecuador para clasificar como primeros. Para los fans de Cristiano Bale y Benzema, no se decepcionen. Que en este partido contra Ecuador, la MCN de Messi, Suárez y Neymar tan solo le pudo ganar 1 a 0. Vamos a mostrar que la BBC es más, aunque sea en ese partido. Y la primera jugada que vamos a tener es la de Gareth Bale. Lo que ya hizo, lo que hizo el ciclón galés. Sigue, sigue, sigue. ¡Pero pégale, hijo mío! Este es un problema de Bale. Que se demora una banda en pegarle. Hermano, si hubiese definido antes sería un golazo. Salimos una vez más. Benzema, Benzema. ¡Qué buen pase para Bale! Ya, Bale. ¡Cállame la boca! Seguro va a correr, correr, correr y al final la falla. ¿Qué haces, Bale? ¿Qué haces? ¡Bale! ¡Bale! ¡Qué golazo de Gareth Bale! ¡1-0! Ahorita mismo ya estamos teniendo mejor resultado que la del de Messi. Y bueno, también tenía que aparecer el de siempre. ¿Haciendo qué? ¡Haciendo lo de siempre! ¡Golazo de Cristiano! Y lo celebra con Benzema. ¡Qué crack! Terminó el partido y ganamos 2-0. En esta ganó la BBC porque metió dos goles. Mientras que la MCN tan solo le ganó 1-0 a Ecuador. Y el próximo partido es contra Uruguay. En la tabla ya cumplimos el objetivo que es ponernos de primeros. Y bueno, creo que sería injusto comparar a la BBC con la MCN. Yo creo que lo justo sería comparar a Cristiano Ronaldo con la MCN. Está que juega solo. Tiene 8 goles en 4 partidos. Tenemos que ganar por oleada a Uruguay. Porque recordemos que el equipo de Messi tan solo pudo sacarle un empate. Y bueno, Uruguay se va a adelantar. ¿Con gol de quién? ¿Alguien me puede decir? Sí. Con gol de Luchito Suárez. El de la MCN. ¡Qué hijo de su madre el pistolero! Este partido Benzema tiene que demostrar que él es mejor, ¿eh? Benzema es un hack trick. No espero menos. Y cuando digo que vamos a necesitar a Benzema. De verdad vamos a necesitarlo. Porque vamos perdiendo 2-0. Ahora tenemos un tiro libre para Cristiano Ronaldo. Cristiano. Bro. ¡Naldo! ¡Al palo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Perú volvería a intentarlo con un gran esfuerzo de Gareth Bale. Pero bueno. ¿Dónde la mandaría? Afuera. Ya en el segundo tiempo, el ciclón galés. Bueno, el ciclón peruano. Empezaría su show. Metería un pase para que Benzema tan solo lo empuje. 2-1. Aún se puede ganar. Y cuando creíamos que podíamos empatar y hasta remontar el partido. Aparece nuevo Luchito Suárez con ese gol. ¿Qué es esa miércoles? Alguien me explica cómo es capaz de pegarle así Luchito Suárez. Mira. Ni siquiera ve el balón. Le pega. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. La BBC fue cogida por el pistolero Luis Suárez. Y eso que yo soy del Madrid. Me duelen estos goles también, carajo. ¡Me duelen! Y yo no sé si el problema será Gareth Bale. Pero es que se falla demasiados goles. Prende al arco y no la mete. Y es para reírse. Pero a los uruguayos no les basta con humillar a la BBC. También quieren humillar a Minero Advíncula. Mira lo que le hace. ¡Ay, no! Mira, 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 mira. ¡Puta qué cagón, Cominero! Y terminó el partido. Oficialmente se acabó el debate. Yo quería defender a la BBC como buen hincha del Real Madrid. El mejor equipo de la historia. Pero los números no engañan. Las estadísticas no engañan. Definitivamente el tridente de la BBC no tiene nada que hacer contra la MSN. Sin embargo, no hay motivo para ponernos tristes. Porque el próximo partido es contra Chile. Y así estemos en un mal momento. Es un clásico y tenemos que jugarlo y ganarlo. Además que los chilenos están con la realidad alterada y van primero a la tabla. Este video es antes del partido que vamos a tener contra el Chile de Gareca. Que ha convocado a Vidal, ¿eh? Pero acá, al menos en la virtualidad, vamos a culearlos. El primer ataque es chileno, ¿eh? Alexis Sánchez. Cuidado, el Kaiser Zambrano para Pierinto Quispe. Pierinto Quispe para Gareth Bale. El ciclón peruano. Bueno, el huracán peruano la manda para Calvin Benzema. ¡Karin, Karin, Karin, Karin! Ponemos el 1-0. Ya no podremos superar a la MSN. Pero humillar a Chile siempre va a ser mi pasión. Comenta así tú también. Para los chilenos también es un clásico. Y por eso están enfocados en meter gol. Si no fuese por Zambrano, esto iría 1-0. Ah, no, no, no. No digo 1-1 porque nosotros ya vamos ganando. Y cuando digo que los chilenos lo quieren ganar es porque de verdad lo quieren ganar. Menos mal está Zangalese. Y bueno, después de insistir tantas veces, claro, llegaría el intento del chileno. Que se sacó a Calencia. No, no, miren ustedes lo que pasa. Es que, ¡qué cólera! ¿Cómo me meten ese gol? Y eso que Cristiano está haciendo todo lo posible para ganar ese partido. Mira, lo dejo a Benzema tan solo para que corra. Pero Benzema, no sé, le pesa el culo, creo. ¡Mira, Benzema! ¿Cómo se nota que él era el dueño de la BBC? Mira lo que hace. A pura velocidad. A puro regate. Se saca 1-2. ¡Soy Cristiano al palo! Me niego a perder contra Chile. No, bueno, me niego a empatar. Así que voy a meter a la paula. Necesitamos un 9 de calidad. Benzema no está que da la talla. Minuto 90. Chile va a tener la última. Brereton para Vidal. Viral para Aranguis. Brereton. ¡Ay, Zambrano! ¡Viene tu Quispe! ¡La paula para eso entraste! ¡Al vehículo! ¡Soy en al vehículo! ¡Al Cristiano Ronaldo! ¡Sí, Cristiano, Cristiano, Cristiano! ¡Gol! De Cristiano. Minuto 91. Lo ganamos. ¡Siu! No importa cómo ganamos. Lo importante es que ganamos. Con esta victoria de esta Chile estamos puesto 4 a 1. Pero el próximo partido es contra Venezuela. Y con todo respeto al pueblo venezolano. A ver, tengo a Bale, Cristiano y Benzema. Si lo juego voy a ganar. Así que lo simulamos. Confío en que esta simulación sea fácil para el equipo peruano. 2 a 1. Gol de Bale. Y si es... ¡Doblete de Bale! Al fin aparece muerto. Miren, esta es la tabla de goleadores. En el puesto 20 está Gareth Bale. 4 goles en 7 partidos. Y recién ahorita metió 2. Imagínate, iba 2 goles en 6 partidos. Siendo uno de los mejores del mundo. Ya más arriba en el puesto 7 está Benzema. 5 goles en 7 partidos. No está mal, pero siendo el delantero del Balón de Oro deberías tener más. Y nada que reprochar a Cristiano Ronaldo. 12 goles en 14... ¿14 partidos? ¿Qué? ¿Cómo que 14 si hemos jugado 7? ¿Y cómo que está en Argentina? A ver, contra Paraguay tampoco voy a jugar. Es obvio, ¿no? Así que vamos a simularlo. Simulación rápida. 3 a 2. Gol de Ronaldo. Doblete de Cristiano Ronaldo y un gol de Bale. Perfecto. ¿Pero cómo es eso que Cristiano Ronaldo está en Argentina si está acá en Perú? Bueno, y ahora sí llegamos al último partido contra Argentina. Supuestamente Cristiano Ronaldo está ahí. ¡Ey! ¡Es verdad! ¿Qué hace Ronaldo en Argentina? Y no está Messi. Igual yo le voy a mostrar que el verdadero Cristiano Ronaldo está en Perú. Miren, 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 miren. Está con la camiseta, o sea, con la ropa de Argentina. Nah, es que no tiene sentido esto. La verdad no tengo ni idea, pero hay que ganar este partido. A la Argentina de Cristiano Ronaldo. Suena raro. Yo quería ganarle a la Argentina de Messi. ¿Alguien ha hackeado mi juego? ¿Qué mierda con ese Maradona aquí? No te entiendo. Y algo que no pensé ver ni en mis sueños, ni en mis pesadillas. Maradona con Ronaldo jugando juntos en Argentina. Yo te puedo creer, bueno, en un equipo, pero en Argentina. A pesar de todo eso, no hay nada más peligroso que un peruano que quiere ganar. Y ahorita, Calens quiere ganar. Recupera balón Calens una vez. La recupera dos veces. Cristiano para Benzema. Siga Benzema para Cristiano Ronaldo. El verdadero Cristiano. ¡Cristiano! Definitivamente. Cristiano queda mejor de peruano que de argentino. Sería hermoso que aparezca la BBC contra Argentina. ¡Benzema! ¡Yayayay! Ahí está el Dibu. Tenemos una oportunidad más en los pies de Yotun. Yotun para Tapia. ¡Perfecto Tapia para... ¡Kispe, Kispe para Benzema! ¡Benzema, Benzema! Ya apareció Cristiano. ¡Ya apareció Benzema! Me falta una B más. Es impresionante lo que está defendiendo este partido. Al parecer, no sé. Quiere ganarlo sí o sí. Lo que me he dado cuenta es que Maraona está aquí pierde todos los balones. No sé qué le pasa. Para eso lo retiraron a Messi. Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano lo manda para Gareth Bale. Gareth Bale al fin va a aparecer con un golazo. Y al fin apareció toda la BBC. Bale, Benzema y Cristiano. Mira, ¿a dónde le pega? Eso no podías hacer contra Brasil. Contra los equipos que nos costaron. Y bueno, con un 3-0 tampoco hay que humillar a nuestros compañeros argentinos. Que nos caen bien. Hay que admitirlo. Saltar el resultado. 3-1. Bien. Y así quedaría el resultado de Perú con la BBC. 20 puntos. Mientras que la MSN hizo 25 puntos en 9 partidos. O sea, este duelo lo ganó indiscutiblemente el equipo de Messi. Si te gustó el video, te invito a suscribirte porque falta muy poco para los 100k. Bueno, falta como 20.000. Pero igual me hace ilusión. ¡Suscríbete al canal!